Bueno, hoy nos hemos venido al campo. Estamos en el municipio de San Juan Opico, hoy distrito. Aquí hemos venido a San Juan Opico. Ustedes pueden apreciar que estamos en un jardín de girasoles. Y es porque Rainbow Ornamentales está invitando para este 23 y 24 de marzo a su tercer festival. Veamos qué nos dice su organizadora. Bueno, hoy nos hemos venido, como ya les decía, a este jardín de girasoles. Pues queremos en esta fecha llevar este reportaje y las palabras de Diana Paola García, que nos cuente un poco sobre este tercer festival que están organizando y que fue una idea de su padre y ella. Pues ya él no está con nosotros, pero ella ha continuado con este legado. Diana, cuéntanos un poquito sobre esta actividad que tienes preparada para, creo que 23 y 24, ¿no? Sí, exacto. Bueno, primero agradecerles por estar nuevamente aquí en nuestro festival, ayudándonos a que muchos salvadoreños conozcan de esta actividad. Y esta va a ser nuestra tercera edición del Festival del Girasol, que lo venimos haciendo desde el 2019. Tal como tú lo dijiste, fue una iniciativa de mi papá, quien inició la siembra de esta flor. Pero yo, con el conjunto, toda la familia también le estuvimos ayudando para poder propagar más lo que es en la forma más turística. Entonces, en este momento vamos a realizar nuestro tercer festival el 23 y 24 de marzo. Es sábado y domingo, un fin de semana antes de la Semana Santa. Y pues vamos a estar de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y pues con las puertas abiertas esperándolo aquí a todos ustedes para que puedan venir a esta fiesta dedicado al Girasol, donde va a haber música, emprendimientos, vamos a tener un jardín de emprendedores y también vamos a tener muchas actividades y sorpresas más. Diana, es interesante pues que tú continúes con este legado, pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo. ¿Verdad? Yo sé que es un negocio, siempre ha sido un negocio de familia. Tu papá y yo ya también involucrada, tu mamá y me imagino que tus hermanos. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, la experiencia entre gratificante es un poco dura porque quisiéramos que mi papá fuera el protagonista de estos eventos. Pero pues nos ha tocado salir adelante con las enseñanzas que él nos ha dado, con el aprendizaje que nos dio de hacerle frente, de siempre tener primero en mente, dar algo mejor a los demás. Entonces creo que eso nos ha servido un poco también para calmar el luto que llevamos. Porque sí nos hubiera gustado que él estuviera ahorita dando este reportaje o hablando con ustedes, pero pues nos ha tocado hacerle frente a esta situación y pues contentos porque sabemos que atrás de nosotros él está cuidándonos y pues a mí que me ha tocado como un poco más de la imagen, ¿verdad? del vivero. Entonces para mí es gratificante poder estar mostrando las maravillas que mi papá hizo y pues es una experiencia bonita y me tocó dejar mi trabajo para poderme dedicar y que este negocio pues siguiera floreciendo y engrandeciéndose más, ya que aparte de los girasoles tenemos un vivero de plantas ornamentales. Entonces sí ha sido gratificante para nosotros, la verdad, y personalmente ha sido la mejor experiencia de mi vida. Bueno, Diana, es importante lo que tú acabas de decir. O sea que los girasoles es parte de ese incentivo para que usted venga y pueda llevarse otra plantita a precios cómodos, porque francamente si estamos haciendo una feria o ustedes están, yo me estoy involucrando, si están haciendo una feria, es con ese propósito pues de que usted venga y pueda llevarse, aparte de llevarse un girasol, llevarse pues una plantita de cualquier tipo, entre rosas, digamos, claveles, plantas de sol, sombra, plantas de sol, sombra. Bueno, desconozco un poquito, pero Diana nos va a decir ahorita qué es lo que ellos tienen y qué es lo que le van a estar ofreciendo estos fines de semana para que usted se lo pueda llevar a su casa. Claro, pues aparte de esta flor hermosa que es el girasol, que la vamos a estar vendiendo de una forma no limitada, pero sí tenemos un espacio totalmente especial para el girasol de corte. Cuando se termine eso, pues ya cerramos la venta del girasol, pero también tenemos plantas, ya que nos dedicamos al cultivo y la producción de plantas ornamentales, tenemos plantas de sol, plantas de sombra, grama, entre diferentes plantas que ustedes pueden tener en su casa, en su oficina, o también utilizar para eventos. Entonces, es importante comentarles esto, porque aparte de esta hermosa flor, tenemos ese atractivo que es nuestro vivero. Tú te puedes llevar una plantita, empezar a cuidarla, si nunca has tenido una planta o si ya eras amante de esta, pues llevarte muchas más para tu casa. Entonces, sí vamos a tener nuestra parte activa del vivero, que van a estar ofreciéndole todo este tipo de plantas y también dando asesoría, que es muy importante. Rainbow ornamentales. Esa palabra, Diana, si le puedes decir a nuestro público, ¿cuál es el significado? Bueno, como Rainbow es el significado de arcoíris en inglés, pues somos un vivero lleno de muchos colores. Eso es el significado de este nombre. Y ornamentales, pues porque todo lo que es ornamental son las plantas. Se le llama ornamentales a las plantas que utilizamos para adecuar o decorar nuestros espacios como adentro de casa, oficina y también en patios o en jardines. Entonces, por eso somos ornamentales. Y pues es un nombre que mi papá lo dio, ¿verdad? Creo que no le pregunté, me faltó preguntarle por qué, pero sí me acuerdo yo de que era por el colorido de todas las plantas que Dios nos ha dado, que son los colores más bellos del mundo. Dentro de este proceso, pues ya tres años prácticamente, ¿verdad? Que van con esta, digamos, feria, festival del girasol. ¿Cuál es ese trabajo que se lleva desde cuando empieza, Andiana, a cultivar y para poder tener en este tiempo, pues de verano, los girasoles ya cienflor? Sí, bueno, ese trabajo viene desde el primero de enero. Bueno, nosotros iniciamos labores el primero de enero y empezamos a cultivar, a limpiar lo que es la zona y a colocar la semilla, ya que el girasol se tarda dos meses o 60 días, de 60 a 80 días en florear. Así que el trabajo viene desde dos meses antes para poder tener un jardín así como ha iniciado a florear, que está atrás mío. Bueno, yo sé que muchas veces lo hemos dicho el nombre de girasol. ¿Por qué girasol? Y ustedes están viendo la posición de la flor, pero Diana nos va a decir qué posición está y cuál es la que van tomando esta planta en el día. Bueno, girasol, porque obviamente gira alrededor del sol, pero esto es un fenómeno que tiene esta plantita que se llama heliotropismo que es que el tallo puede girar hacia los 360 grados. Esto es porque ellos necesitan la energía directa del sol, entonces si el sol está en alguna posición, el tallo va girando y va buscando estar siempre de frente al sol. Eso es más que todo, pero otra de las cosas es que esto lo hace solo en su parte joven, el girasol cuando está joven. Ya cuando es un girasol como lo tenemos aquí, ellos quedan viendo al este y hasta ahí es donde llega su punto de apertura del pétalo, se podría decir. Ya, para ir cerrando nuestra entrevista, Diana, coméntame, ¿cuál es ese programa? ¿Qué es lo que tienen preparado para ese público que te va a visitar el 23 y el 24? Claro, vamos a abrir nuestras puertas a las 8 de la mañana, pues desde esa hora vas a poder ingresar al jardín y luego vamos a tener un jardín de emprendedores, que es muy importante mencionarlo, aparte de nuestro jardín de girasoles, tenemos un jardín de emprendedores, que es el corazón de nuestro festival, ya que ellos vienen con todos sus productos pensados para todos los visitantes, pero también que tengan un poquito del tema de girasol, digamos, si hay serigrafía de girasol, todo siempre en torno, encaminado a lo que es el tema de girasol, entonces desde la mañana va a haber pupusas y atol y horchata de girasol, así que vamos a poder desayunar rico de esta forma, aparte también tenemos otros emprendedores que traen otra gastronomía variada para todo el día, luego de eso vamos a tener el día sábado música, vamos a tener actividades dentro del festival, voy a hacer un recorrido guiado para los niños, entonces luego ya el día domingo vamos a tener una marimba, la marimba de la Fuerza Armada a las 10 de la mañana, así que para que vengan a disfrutar en familia y vengan pues también a apoyar a nuestro jardín de emprendedores. Bueno, hoy ya para ubicar, quiero que Diana también que me digas cómo llegar, yo sé que si ustedes buscan la página de Rainbow Ornamentales en Facebook, pues ahí está cómo llegar, pero que Diana nos explica a los salvadoreños cómo llegan acá. Bueno, sí, nosotros estamos a 5 minutos de Claudia Lars y tú tienes que tomar la calle que va hacia Santa Ana o hacer un cruce al desvío de San Juan o Pico. Luego ese cruce para la calle de San Juan o Pico, cuando agarramos esa carretera, vamos a buscar la séptima calle y ahí vamos a cruzar a mano izquierda. Si vienes por esa carretera, pues hay un rótulo en frente de la calle que es donde tienes que cruzar que es la séptima calle, donde te indica que a 225 metros estamos nosotros. O sea que de la entrada de San Juan o Pico, cuando uno cruza, son 7 cuadras, por decirlo así. Son 7 cuadras, después del cubo. Entonces usted viene contando, una, dos, para que no se vaya a pasar como me pasé yo. Sí, bueno, contamos 7 cuadras, ¿verdad? O 7 pasajes, porque se ven un poco como pasajes. Y pues ahí cruzamos a mano izquierda sería. Y al tope ahí va a encontrar nuestro vivero. Y pues ahí van a ver pues el colorido del festival. Y ahí es donde ustedes pueden ingresar. Y tenemos parqueo. Solo que es un parqueo limitado, ¿verdad? Así que posiblemente a algunos les toque parquear por fuera, pero no hay ningún problema. Bueno, ya escucharon pues a Diana Paola García, pues quien es representante de este grupo familiar que está invitando para este próximo 23 y 24 de marzo a su festival del girasol. Diana, ¿algo que quieras agregar? No, que nos sigan en nuestras redes sociales, como Rainbow Ornamentales. Tenemos Facebook, Instagram y TikTok. Y pues ahí estamos dando algunas indicaciones para el festival. Y también vamos a estar publicando las diferentes pequeñas floraciones que tenemos en el transcurso del año. La diferencia del festival es que tenemos un jardín mucho más grande que todo el año. Y aquel otro año, perdón, en todo el año se hacen unas nuevas floraciones, pero son de jardines más pequeños. Pero siempre ahí publicamos nuestras fechas de floraciones y lo que tenemos disponible también entre plantas y además. Bueno, gracias Diana por toda esa información para nuestros televidentes. Y usted, no se pierda nuestras transmisiones a través de asíesmigente.com, Facebook Live, YouTube, también en nuestro canal Rocco TV y Firesteed de Amazon. Así que volvemos a los estudios. Gracias por la sintonía y por seguirnos. Y también a nuestros patrocinadores por hacer posible esta cobertura en El Salvador. Pues para venir a conocer, porque no lo conocimos realmente, pero está hermoso, está divino. Así que les invitamos al festival, que va a ser 23 y 24 de este mes, a que vengan a conocer este lindo lugar. Bueno, ¿cómo se dieron cuenta ustedes? Pues por medio de las redes sociales, nos dimos cuenta. Y pues como ahí estoy en mi día de vacaciones, y me dice mi compañera, pues en mi día de descanso nos vamos. Y me dice ella, qué impresión la que tenías cuando veníamos entrando, porque son mis favoritas, la verdad. Y me dice, te voy a cumplir eso antes de entrar a la vacación de nuevo. Y me dice, vamos. Y yo le digo, pues claro, porque son mis favoritas. Y sí, pues invitar a la gente que ven al festival, porque sí están bien hermosas.